los secretos del mago queridos televidentes y queridas televidentes de bravísimo muy contento de estar aquí con sus mercedes porque uno después de 17 meses en la casa más guardado que peluemos allá uno y yo dije que me dejen las tres horas del programa porque yo llevo 17 años en que mi señora me deje hablar la señora espernancación esto para uno es un oasis volverlos a ver a ustedes un cordial saludo a todos los directivos al doctor sarmiento gracias por la invitación me llamó anoche 11 y 10 de la noche qué le dijo no número equivocado yo quiero hablar de espernancación 17 años con cuál ha sido los secretos para que esta relación perdura en el tiempo con la señora espernancación señor mire para los hombres como en el caso de yo su merced en mi relación con la señora actual con la que llevo 32 años se quedó cortico 32 años de relación con la señora espernancación hay cuatro letras fundamentales para uno como hombre mantener esa relación cuáles son esas o de de c que les quede claro y tenga la jeta callada y ahí sí y porque se le encanta consentirle el gallo también obviamente su mercedes no llega otro y se lo consiente este es el gallo de melina lo que quedó de la vuelta a rusia de la vuelta al mundo este es el peluche de gracie qué es el original cabroso cabellote este hablando de serios este es original este me lo regaló mister bien en una gira que hicimos con risa loca por allá no me digas y él estaba inaugurando una tienda en un centro comercial allá en londres es que se llama londres es otro lado ciudad londran fuera de boyacá es muy fuera de boyacá y me regaló este peluche entonces esto sirve para el mal genio así aunque ustedes no lo crean ustedes por ejemplo su merced se quiere desahogar péguele al peluche usted está estresado péguele al peluche no le pegue a la pared no le pegue a nada no pelee con nadie péguele al peluche es más rico que hay le pasa todo me la regaló calero es el único pito que le funciona a calero el único confirmado hay otro confirmado calero parece un mueble grande y ya no saben dónde ponerlo no hombre como jocas calero es nuestro amigo es muy amigo de esta casa lo quiero mucho calero que tal que no lo quisiera y esta que no la puedo dejar la abuela un día llegó y me dijo le voy a dar algo para que usted tenga con qué comer durante toda la vida y me regaló esta carne y cuando uno está nerviosa quiero cagar quiere café no pero primero quiero cagar como está la abuela la abuela no esa vieja es una maravilla el que día estuvimos jugando tejo con la vieja con la abuela jugando tejo con la vieja no voy a dejar la almocina y eso le fascina que les pichen esas mechas entonces resulta que la vieja sentada ahí y jartaba cerveza porque ella ya no lanza el tejo pero la vieja ahí sentada jartando cerveza dos horas y yo me tomaba una cerveza y ya gale pa'l baño y la vieja ahí sentada cuatro horas y la vieja ahí sentada y jarte cerveza eso parecía camarógrafo jartando pola eso no se pasa nada aquí jartan nos consta mejor dicho donde estos camarógrafos se mueran se quiebra bavaria y la vieja seis horas sentada jartando cerveza y no se movió ya cada vez nada pa'l baño y me dijo jediondito cuando yo me muera que de herencia abuelita déjeme la vejiga qué vejiga resistente que vejiga resistente resistente la vejiga y la vieja flexible ya pasas ahí en esa mochilita no te queda un billetico pero don jediondito venga y tenga su mercedes por el aislamiento no se puede no se puede por el aislamiento no se puede tenía una vaina de hacer niños un pincel un pincel se me perdió el que sí tiene uno esos es risa loca Ya tiene como ocho niños. Ocho pincel. Un saludo para Risa Loca desde aquí también. Don Gediondo, lo vamos a someter a esto que se llama la mini urna del humor. ¿Le parece? Al azar. Al azar, es un repentista. Usted es el repentista, por excelencia. ¿Tiene experiencia? Sí. Vamos a hablar un poquito de alguna historia que tenga que ver con viajes. ¡Ay, carajo! Llegó el pito de calero, hombre. ¿Cuál es la primera? Viajes. ¿Cómo le va a usted, Don Gediondo, viajando? ¿Qué tipo de viajes le gustan? No, a mí yo he hecho viajes muy largos de Suta Marchana, Chiquinquirá, Ráquira, Biblia de Leyva. Una vez... Me han pasado muchas anécdotas en los viajes, su merced, claro. Una vez yo llegué y me presenté ahí al counter. ¿Es que se llama? Counter. Al mostrador, sí. Sí, sí, al counter. Al estante de madera y al counter, porque eso ahora es counter. Es que el inglés es jodido, ¿cierto? Es que el inglés es jodido, ¿cierto? Es que el inglés es jodido, ¿cierto? Amarillo es yellow, ¿cierto? Yellow es ice. Ice. Ice son ojos. Entonces uno queda confundido. Entonces yo llegué allá al counter. Sí, al counter. Y llegué y presenté y me dice la muchacha, ¿Usted para dónde va a leer? No le dije a mi mujer, le voy a decir algo. Me gustó, me gustó. ¡La piñorra! Pero bata es la confuerza. Imagina que iba en el avión, iba un obispo. Ah, caramba. Y le dijo a la azafata, ¡Azafata! ¡Venga! ¿La llamó así? Sí, la azafata, porque él sabía chiflar. ¡Azafata! Señor obispo dijo, ¿A qué altura vamos? Dijo, 10.000 pies de altura. Echese un vinito ahí. Un vinito. La azafata se lo echó. El vino ahí. Sí. De consagrar. ¡Azafata! Perdón. Ahora a ellas les gusta que le digan auxiliar de vuelo. Auxiliar de vuelo. ¿A qué altura vamos? Dijo, 20.000 pies de altura, querido señor obispo. Dijo, eche un vinito. Otro vinito. Azafata. Perdón, auxiliar de vuelo. Señor, ¿a qué altura vamos? Dijo, 30.000 pies de altura. ¡Qué alto! ¿Otro vinito? Dijo, no, ya estamos muy cerca al jefe. ¡Niurna! ¡Otro tema! ¡Otro tema! ¡Niurna! ¡Niurna! ¡Otro tema! ¡Otro tema! ¡Otro tema! ¡Otro tema! ¡Otro tema! ¡Hablemos de los abuelitos! Los abuelitos, ya hablamos de la abuela. No, los abuelitos son una belleza. Imaginen que el abuelo, ¿no? El abuelo me da asculo y la abuela melano. ¡Ah, la abuela melano! En una plazoleta de comidas. Ellos no eran de parrilla, por ejemplo. Sí, una franquicia. 3-14-88-88-88-88. Aunque aquí no se debe dar el número por respeto. Por respeto al televidente y al canal que lo invitó a uno. Uno se pone así, ¡Ay, y a mí ya el 3-14-88-88! No, no, eso no. No, el director se me raca. Por principios éticos. Claro. Estaba, ahí abrimos en Sogras. Ahorita le cuento en Miami. ¿Qué? ¿No fuimos para Miami? ¡Ya vamos a hablar de eso! Resulta que, imagínate que estaban los dos abuelitos ahí en la plazoleta de comidas y le dice el viejito a la vegeta. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué otro horrible! ¿Qué quieres comer? Y ella, ¡Vaya, pídame un plato con fríjoles! Y el, ya voy, ¡Pero anote! ¡Ay, yo me acuerdo! ¡No, que no, que no, que no! Y que le echen tajaditas de plátano. ¡Pero anote! ¡Ay, yo me acuerdo! Y que le echen tantita carne molida. ¡Pero anote! Y el viejo, ¡ya me acuerdo! ¡Qué genio! Y que le pongan un huevo frito encima. ¡Pero anote! ¡Ay, yo me acuerdo! Y que le pongan arrocito blanco. ¡Pero anote! ¡Ay, yo me acuerdo! Bueno, el viejito se fue a traer lo que le había encargado la abuela cuando volvió con dos helados. ¡No! Llegó con dos helados así en la mano. ¡Se da cuenta por no anotar! ¿Dónde está el mondongo que le pedís? ¡Ay, nunca iban a tener! ¡Otro, otro! ¡Otro prueba! ¡Otro prueba! ¡La minibur! Le hice el viejito a la viejita mameta. ¿Hiciste café? Dijo, no, hice verdecito, pero ya estoy. ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Atención! ¡Atención! ¡Uy! Las mascotas. ¿Tiene mascota, don Gediendo, en casa? Yo tengo un perro, ese perro, pero flaco ese berriondo. Yo quiero, amo mucho los animales, pero flaco ese perro ese berriondo ladra y pierde el conocimiento. ¡Se desmaya! ¡Se desmaya! Eso sí, muy hábil, se les metieron los ladrones y ayudó a sacar el televisor inteligente. ¡Muy solidario! ¿Y el pajarito? ¿Señora? ¿Y el pajarito? ¿Tiene pajarito? Tengo un pájaro, en esta semana se me cayó. ¿Y qué pasó? Con lo del Twitter y todo eso. ¡Claro! Tengo otro, bueno, ese perro que les contaba, ese inteligente, uno le dice, ¡Ataque! Y él se tira al piso y se coge el corazón. ¡No, eso es una belleza! ¡Ese perro! Cuando al mundo me trajo mi mamá, me regaló un pajarito negro. ¿Así es? Igualito al que tiene papá, parecido al que tiene el abuelo. El pájaro de mi abuelo suele mi abuela contar. Cantaba todas las noches y ahora ya no canta más. Con el mío no hay problema, él canta con frenesí y cuando me encuentro solo, lo hago cantar para mí. ¡Un poeta, don Jevízo! ¡Y él, la Jorge Velosa, en este momento! ¡Se preocupó, señor Velosa! ¡Muy bien! ¡Siguiente, otra frega, otra frega! Diría el maestro Velosa, una mona patinando, se cayó y casi se esnuca. Es verdad. Y al caerse se le vio, se le vio que no era mona, era un mono con pelucas. ¡Le decían el taxi! Sí, sí. ¿En taxi? Sí, amarillo arriba y negro abajo. Después dicen que todo yo. ¡No, todo yo! ¡Es que me contáselo! ¡No, por favor! Lo siento, me arrepiento. Yo manejé taxi. ¿Usted manejó antes de que taxi? Yo manejé taxi en Bogotá. ¿Qué es? Yo lo primero que hice fue manejar taxi. Ay, yo pensé que era la señorita Mónica Molano. No, no, no. Esa es la más suena. ¿Ustedes sabían que Mónica Molano es parienta mía? ¿Ah, sí? No. Ella es descendiente de la abuela Melano. ¿O sea, es prima suya? Melano, Molano. Es prima mía, Molano. Y no que ella se cambió una letra para diferenciarse. Pero ella originalmente es Mónica Melano. Mónica Melano era la que hacía todos los deberes en la casa. Era la más juiciosa. Entonces, timbraban la puerta. ¡Abra, Melano! Le decían. Entonces estaba el sucio, el piso. ¡Limpia, Melano! ¡Claro! Entonces, golpea, golpea. Le decían, golpea. ¡Toque, Melano! Había que sacudir. Había que sacudir. ¡Sacuda, Melano! Y ella sacudía. ¿Había que oler? Había que oler. ¡Huela! ¡Ay, no! Y se había que lavar. Y se había que lavar. ¡Lávame, Melano! Pero la vida del taxista es difícil. La vida del taxista. Desde aquí, un abrazo a todos los taxistas y a todos los amarillitos y a todos los de las aplicaciones. ¡Ah, qué bien! Las aplicaciones están de moda. A mí ya me la aplicaron tres veces. A mí me aplicó la diana hace ocho días. Viven a las carreras. ¡Pobre eso! Yo ya tengo las tres vacunas. Las dos de Pfizer y la del pobre, o sea, la del COVID. Bueno, eh... La vida del taxista es difícil. Desde aquí, verdad, para los taxis es muy lindo. Le dice el patrón a la señorita de la casa. María, dijo, ¿qué pasó? María, mire, a ver si salga a la calle y consígame un taxi. ¿Quiere que se lo haga parar? Dijo, pero primero el taxi. ¡Ay, guache! Entonces yo manejé taxis. ¿Ah, usted manejó taxi? Y yo manejaba taxi ahí cuando se subieron dos viejitas, por decir un caso, Mónica y Sandra. Sí, pero viejitas buenas. ¿Buenas? Entradas en años y yo ahí... De otro país. Y se subieron las viejitas. ¿De otro país? Señoras, disculpen. ¿A ustedes les molesta el humo? Sí, señor. Entonces se bajan porque esto es incendio. Sí, mire burda, mire burda. ¿Hablando de pájaros caídos? ¿Qué? Sale el matrimonio. Y el matrimonio. Uy, el matrimonio. Cuando yo me fui a casa le dije al suegro, suegro, me quiero casar con su hija. Dijo, ya tiene donde meterla. Le dije, no, pues eso es que me quiero casar. Para conseguirle casa. Claro. Claro. ¿Qué cara hizo? Para sentar cabeza. Dicen en mi pueblo, el que se casa, quiere casa. Y costalito a la plaza. Eso. Entonces, bueno, yo insistí porque yo insistí y me la tengo que sacar. Entonces le dije, suegro, me quiero casar con su hija. Dijo, ya vio a mi esposa, le dije sí, pero no me gustó ni si. Piénselo. Ese es un truco. Uno ve a la esposa y uno dice, uno ve a la suegra y la esposa en un futuro se supone que se va a parecer a la suegra. ¿Ese fue su caso? Claro, ese es el caso. Es Fernancación. Es tu suegra Es Fernancación. La señora Es Fernancación que viene siendo la mamá de Albacú Lozano que son primas de Mónica Melano. Albacú. Albacú Lozano. Qué familia tan peculiar. Todas. Eso sí, todas. Todas son familias peculiares allá en su familia. Claro. Como Cilia también. Cilia Pretelgaño. Claro. Ah, Cilia Pretel. Está una que se llama Emma Amado Trozo. Hay una que... Ah, la primera graduada. Trozo. La primera graduada Marcelito querido. Marcelo también es tocayo del Mamarcela Rico. Sí, claro. Le toca también algo con yo. Emma Marcela, claro. Si su merced fuera Elmo sería el Mamarcelo Rico. También sería de la familia. Claro que sí. Claro, entonces está por ejemplo Debbie Alamber Melo. la primera profesional de la familia que es una proctóloga. Analiza Melano se llama ella. Analiza de la familia Melano. De la dinastía Melano. De la dinastía, sí señor. Analiza, Analiza. Hay mucha familia, la familia Icon. Familiana. Está por ejemplo Severa Concha Dura. No sé si tu persona se la conoció. Yo estuve con ella en un evento. Severa Concha. Severa Concha Dura. Bien dura que estabas a concha. La familia Icon, Jorge Icon, Carlitos Icon, Omar Icon. Omar. Claro, Omar. Pobre Omar. Omar, mira, ahí está Omar. ¿No eres Omar? Omar Icon. Hasta ahora don Gedondito nos está viendo don Epimenio para que le mande un saludito. Ah, sí, don Epi. Sí, don Epi. Don Epi, un cordial saludo también. Y está por ejemplo la familia Ginón. Ellas son, mire, son tres señoras pero qué señoras tan agradables. Llaman Rosa Ginón, Alba Ginón y Elba Ginón. Esas son unas maravillas de personas, sí, unos amores de personas de verdad y son las graduadas ya de la familia también. no, no, no necesito conocer a ese familión tan exceso. Está la silla vacía en este momento. ¿Qué se hizo el invitado? Pero que estaban dando café, imagínense. estaban dando cafecito. Claro, porque yo escuché que él dijo quiero café. Hola, Giorcito, ¿cómo estás? Claro, quiero. Me tumba el florero, hombre, no me tumba el florero. Con mi florero no se meta. Y usted, ¿qué toma? Diga la verdad, diga la verdad. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tiene ese cafecito, don Gendo? ¿Cómo le gusta el café a don Gendo? Lo envenena, lo envenena. No, este tiene, mire, este es puro café colombiano, ¿cierto? Café propio. Colombiano de nuestra marca, café Caturra. Caturra, ¿no? Se conoce de café, ¿cierto? El café Caturra. No tanto. Eso sí, uno sentado allá en el Quindío, en Antioquia, en la costa, en Boyacá, aquí en Bogotá, tomando un cafecito colombiano. Y lo mejor del café, este café, es que es gratis. Es lo mejor. Y entra café y sale café. Y quiero cagar, quiere café. pero quiero cagar. Quiero una coladita. Un cordial saludo al doctor Mompotes, también me llamó anoche el director del tiempo. ¿Qué le dijo el doctor Mompotes? Me llamó anoche a 11 y 3 minutos, casi al enseguido con el doctor Sarmientes, que ya se me va a vencer la suscripción, gracias doctor Mompotes. Lo que no se está venciendo es Don Gediondo la franquicia, el restaurante. Estás ahora en Miami, va para la Florida. Qué gran pregunta, Marcelo. Qué excelente pregunta. Quiero hablar de eso. Porque es Don Gediondo un emprendedor, un hombre que invierte, un hombre que genera empleo. También se va a subir a un helicóptero a lanzar billetes, Don Gediondo. Ay, Dios me ampare. Estaría yo loca. No, no, ¿cómo le ocurre a Marcelo? Más bien yo voy a ese lado del helicóptero a ver si cae algo para este lado. Se está expandiendo este tema. Ah, pensé que yo, yo también me estoy expandiendo un poco. El restaurante. La pandemia, porque dijimos, de esta salimos, más gordos, pero salimos. Pero salimos. Qué gran pregunta, Marcelito y querida señorita Sandra, el cajón a Mónica Molana. ¿Qué? Que de corazón a Mónica Molana. Que de corazón a Mónica Molana. Ah, yo entiendo que cajón, pero no, no, no. Es otra cosa. El malecón de Cúcuta. El malecón de Cúcuta. El malecón de Cúcuta. La mezcla. La mezcla, Faria, tan querida. Tan querida, claro. Que se avanza el congreso. Marcelo, me corre Marcelo. ¿Qué con Marcelo? Yo a un lado me corro. Correcto. Y aquí también esto no vuela. Sí, sí, sí. Exacto. Con la correa. Sí, la correa. Él se apretaba bien la correa siempre. Bueno, pero cuente el cuento. Entonces, mire, gracias a mi Dios, primeramente, logramos abrir nuestro primer punto fuera del país en Miami. Qué bueno. En Sogras, un mol. ¿Mol es que le llaman a eso? ¿Ustedes los avispados? Mol. Mol. Eso, así. Mol. Pero yo no sé por qué escribe en mal y se pronuncia mol. Sí, sí. Yo entiendo. Y uno tiene que torcer la boca así. Y la carta, ¿cómo la vas a convertir? Gringa y todo el cuento. Y llegan y escriben One y se pronuncia One. ¿Por qué? No, es que hay unas cosas que uno no entiende. Por ejemplo, hay unos manes que se van a apotear, es que se llama... cuando van a apotear a jugar golf. A apotear, a apotear, apotear al pot. Y llegan y tiran la pelota lo más lejos posible y después tienen que ir en un carro a traerla. Entonces, ¿para qué la botaron? Sí, claro. Son misterios de la humanidad. ¿Para qué la botaron? Bueno, entonces íbamos en Kemal y se escribe mal. Escríbanlo bien. Entonces, allá en Sogras está nuestro primer... ¿En dónde? Sogras. Ah, Sogras. Los parques y todo. Ay, vamos a almorzar en Don Gedeon. Somos las mejores amigas. Somos las mejores amigas. Mam, mam, mam. Arida. Entonces, se van a Florida. 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 En Florida, sí. Almuerzan, comen bien rico, bandeja paisa. Uy, qué rico. Ajiaco. Un cocido boyacense en Miami, imagínese. Qué delicia. ¿Cómo te va a pedir el chanchullo? Chanchullo. Chanchullo. Ah. Hay un plato que se llama Luna, no te vayas. Es la traducción. Mount Don Go. Ah, Mount Don Go. Al Luna, no te vayas. Muy internacional. ¿Y qué pasó con el señor? Resulta que un paisa se iba para Estados Unidos y le dijo al otro, oíste, Marcelo, imagínate que es que yo me voy para Estados Unidos, hombre, yo no sé hablar nada de inglés, qué tal que uno allá se muera de hambre. Ah, María. Y le dijo Marcelo, no, no, eso es muy fácil, le dijo Marcelo. ¿Otra vez? Así es de Marcelo. Es la invitación de Marcelo. Es histórico. Marcelo de otro país. Otra vez histórico, le acabo de decir, mirá, mirá. Otra vez, hola, Marcelo. ¿Cómo es, Marcelo? Es que le traje a ella. Hombre, Marcelo, es que así es el hombre porque estaba preocupado, pensativo. Yo me voy para Estados Unidos, hermano, yo qué tal que yo me muera de hambre, yo no sé hablar inglés, ¿qué hago Marcelo? Y Marcelo, le dijo Marcelo, mire, eso es muy fácil. Usted cuando llega allá y se le acerque el mesero, usted lo que le tiene que decir es esticanex, esticanex y a mí mismo le traen carne con huevos. Ah, ¿Usted quién es? Casi creí usted. ¿Usted quién es? Es más, usted ni siquiera diga esticanex, dígale, ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Y ahí mismo le traen carne con huevos. Steak and eggs. Sí, ¿Usted quién es? Para que se acordara. para que se acordara. El hombre se sentó allá a la mesa y se viene el mesero y le dice el paisano, ¿y vos quién sos? le pasa uno a uno vainas en Estados Unidos, por eso ustedes tratan de hacer un curso de inglés antes de ir. Claro. es importante, es importante. ¿Para que se habla en inglés? Yo hablo en inglés perfecto. Sí, perfecto. Me, sí. ¿Tú? ¿Tú? Me, y hablo en inglés a un mío falo más grande del mundo. Ah, falo más grande del mundo. Es portugués. Falo portugués. ¿No? This is English. Sí, claro, es inglés. El inglés lo aprendí en Brasil. Ah, Entonces, traten de hacer un cursito en inglés. Mira, hay unos cursos que dice, es que inglés sin barreras, va uno a ver el precio y esa es la primera barrera. Bueno, entonces resulta que yo como sé inglés absolutamente bueno, entonces llegué allá y había un almacén que se llamaba Groceries. 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 Yo quedo viaja corrompida, como decía Groceries. Sí, claro, y la muchacha es grosera. May I help you? Y me dijo, may I help you? ¿Me dijo? Le dije, sí señora, yes miss, le dije, yes miss, ¿qué va a leer muñecation? Había un muñeco arriba lo más de bonito. ¿Cómo este muñeco? Cuidado con el peluche. Cuidado con el peluche, que no se le va a dar y el peluche. Claro, como ese muñeco, claro. Téngalo ahí. Había un muñeco allá colgado y yo le dije a la señorita en inglés, le dije, excuse me, ¿qué va a leer muñecation? Colgadation. Colgadation. Perfecto inglés. Perfectly inglés. Perfect. ¿Qué va a leer muñecation que estar allá colgadation? Ajá. Entonces ella se subió en una escalera a bajar el muñeco. Cuando agarró el muñeco y fue bajando, se le salió un ruidito. ¿Qué? ¿A el muñeco o al peluche? A ella. Y llega y me dice, fifty tú, le dije, no, fuiste tú. A mí no me venga. A mí no me venga. A mí no. Fíjate tú. Muy bien, muy inteligente. Y le vamos a someter a don Gediondo a algo que, uy, el pito de calero, a algo que no se ha hecho nunca. Ay, carajo. No lo hizo Carlos Pinzón. ¿Qué? No lo hizo Alfonso Lizarrazo. No lo hizo nadie. Aquí está don Gediondo en exclusiva esto que se llama la ruleta digital del humor. Pero gírela, gírela, gírela. ¿Cómo haces? La ruleta digital del humor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nunca antes de vista. Culebra. Uy, culebra. Uy, hay muchas culebras donde don Epimenio. Sí. Uy, don Epimenio. Don Epimenio, antes del chiste de la culebra, don Epimenio es un señor muy lindo, Epimenio Bor, que se llama él aquí en su nombre. El viejo debe tener 92 años. Claro. Muy longevo. Pero a él lo que más le gustaba era que le dijeran Epi. No Epimenio porque le parecía el nombre muy largo. Claro. Y Diego dijo, para mí es más comercial que me digan Epi. 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 Entonces llega él, él decía, nadie se va sin despedirse. Entonces la gente cuando se despedía, don Epi, chao. Don Epi, chao. Don Epi, chao. Don Epi, chao. Claro. Él decía, nadie se me va sin despedir. ¿Yo cómo me despediría? Epi, chao. Don Epi, chao. O si quiere Epi, sí, quítele el don. Quítele el don. Usted quítele el don. O dígale, don Epi, chao, muchos recuerdos por allá. No, don Epi. Ahora sí, las culebras, las culebras. La culebra, don Epi. Imagínate que estaban dos amigos, ¿no? Iban por el bosque. Uno que se llamaba, por ejemplo, George. ¿De otro país? Sí, de otro país. Y otro que llamaba Marcelo. ¿Y cómo hacía Marcelo? ¿Cómo reaccionaba? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! Son por rompidos. Ustedes son lo más dañado. Pero me gusta este programa que no es ¡Saquen a Pedro! No, no, nunca. Nunca diríamos ¡Saquen a Pedro! Diríamos ¡Entren a Pedro! Entonces resulta que iban los dos amigos por el bosque de Ana y se encontraron un volante. Decía ¡Oy, don Hediondo en el Teatro Astor! 9 de octubre. ¡Ah, sí! Ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche. 885-93-63-00. Llamen ya, entre otras cosas. Tenemos dos pases dobles, cortesía de Don Eviondo. Dos pases dobles para dos televidentes en pareja para este show. Colombia ríe. Bueno, siguieron los dos amigos por el bosque. Uno que llamaba George, hola, y el otro que llamaba Marcelo. En volante, después encontraron un águila. Se la tomaron, man. Pasaron los días. Pasaron los días. Adiós, señores días. Feliz día. Pasaron los días. El tiempo ha pasado. ¡Tiempo a la orden! ¡Tiempo! Bueno, ustedes seguían los dos amigos ahí por el bosque. Cuando de pronto una boa, pero impresionante. El chiste era de culebra, ¿cierto? Sí, sí, era de culebra. Una culebra, una boa. Constrictor. Pero una vaina así. Su merced ha visto una vaina así, una boa, pero qué cosa tan impresionante. Sí, la ha visto, Sandrita. Me ha contado. En los montes de Ibagué. Lady Noriex. ¡Sandra! Pero mira, es que es contagioso el borde de Don Eviondo. Pero una boa, pero impresionante. Eso, en el hecho, daba tres vueltas así. Y la boa llegó y se quedó mirando a George y se le lanzó. ¿Qué? Y lo mordió. Como iban en traje de baño, lo mordió en sus partes nobles. ¡No, George! ¿Pero cómo hizo para encontrar eso? Y en ese momento, Marcelo se asustó. No, estaba bien. Era un choricito coctelero, pero sí. Pero mordió. Pero la boa lo encontró. Y la boa lo encontró y lo mordió. Y era una boa venenosa. Entonces, Marcelo, ¿qué hago? Sí, se asustó. Sí, se asustó. Necesito ayuda, necesito ayuda. Entonces, llamó ahí mismo. ¿Pero dónde hay un doctor? Entonces, cogió el celular y sin que George se diera cuenta, llegó. Doctor, ¿cómo está? Dijo, a la orden, Marcelo. Doctor, es que a mi amigo George lo acaba de morder una boa. Dijo, ¿en dónde? Dijo, aquí en el bosque. No, ¿en qué parte? ¿En qué parte del cuerpo, idiota? Le dijo, ¿en qué parte del cuerpo? Le dijo, doctor, lo mordió allá donde sabemos. Dijo, ¿de verdad? Dijo, sí. Lo mordió allá en sus partes nobles. ¿Qué tengo que hacer? Dijo, mire, para que su amigo no se muera, porque si no le haces eso, el man se puede morir. Le dijo, la parte donde lo mordió, tienes que acercar la boca y chuparle el veneno para que él no se muera. Dios mío. Y el que es tan buen amigo. Sí, de verdad, el doctor dijo, si tiene que chuparle donde la culebra lo mordió. ¿Se asustó, Marcelo? Se asustó, Marcelo. Y colgó. Y George ya estaba así, le dijo, Marcelo, ¿qué te dijo el doctor? Dijo, que te vas a morir. No hay mucho que hacerle, digo. Veo por ahí, sí. ¿Y esto qué es, don Marcelito? No, volteé la paleta. Eso, pero volteé la paleta de la carita. Uy, uy, uy. A ver, a ver, don Yamid. Don Yamid, buenos días. Don Yamid, ¿cómo está? Buenas, buenas, buenas. ¿Sabes lo que es un noticentro? ¿Un noticentro? Sí, un noticentro, claro, sí. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Cómo está, señor? Muy bien, don Yamid. Muy bien, en New York. Ah, sí. Vamos a potear los domingos. Sí, que van a potear los domingos, claro, don Yamid. Don Yamid, usted, si estuviera enfrente a Jorge Oñate, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria. ¿Qué le diría a usted a Jorge Oñate, Yamid? Hola, maestro, ¿cómo está? Bueno, es un placer, de verdad, estar con usted. Muy difícil de entender. Oye, Jorge Oñate, la estaba haciendo esta mañana. Norberto, Norberto, el de la peluquería, si usted pudiera retocar a Maluma, ¿qué le haría, Norberto, a Maluma a usted? ¿Por dónde arrancaría? Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Norberto. Hola, Sandra, ¿cómo está ella? ¿Cómo está ella linda? Hola, yo, yo la he querido. Hola, Norberto. Ay, al camarógrafo, un beso. ¿Cuándo viene y me maneja este lente? Ay, yo le estoy mamando a galleta, a Maluma. ¿A Maluma qué le haría? Que cómo llegué yo a Bogotá. Yo llegué de Antioquia, llegué con una mano adelante y otra atrás. ¿Y cómo salió adelante? Me quité la de atrás. Ay, a Maluma. Ay, ojalá, mejor dicho, donde yo pudiera retocar a Maluma. Ay, lo dejo unas ocho horas en el quinto piso, retocándola. ¿Retocándola? Maluma, ¿usted estaría dispuesto a ser retocado por Norberto, el peluquero? Sí, yo digo que sí. Bueno, princeso, la verdad que guau, guau. Solamente digo que sí, guau, guau. Guau, Norber, beso. Ay, le dio beso a Norber. Es que ya la peluquería mía tiene tres pisos. Yo a Maluma lo peluquearía arriba, lo afeitaría abajo y lo despilaría en el del medio. ¡Ay! ¿Y por dónde empezamos? ¿Y por dónde empezamos? Muy bien, reaparece, reaparece la nena Jiménez, hombre, pionera del humor. La nena Jiménez, que Dios la tenga en su gloria. Y la nena y alerta de bravísimo, tienen este rifirrafe. Nena, bienvenida, ¿cómo me le va? ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Sandra. Yo con mionas no hago negocio. Yo fui la primera mujer en este país que dijo palabras como pingüiñon, estrolini, tupil y almiriñá. ¡Culebra! No diga culebra, diga lagarto, lagarto. He sido la única humanista colombiana que he estado en dos programas con Cristina y en cuatro con Don Francisco. ¡Ah, sí! Ese chiste yo lo conté en 1948 con Darío Gómez. Y las mujeres llegan y las mujeres, ¡ay, la nena tan grosera! Y sin embargo se van al baño a notar los chistes. En el día, pésame señor, pésame señor, y por la noche, ¿cómo me pesé este señor? ¿Nenita, usted es humorista o cuenta chistes? ¡Ay, a mí me respeta! Yo soy la única comediante en este país porque humorista y comediante es el que crea, interpreta, reproduce y escribe. El cuenta chistes es, por ejemplo, ese gediondo y ese alerta es el que son, es cuenta chistes. Cuenta chistes. Yo por eso no hago negocio. ¿Tiene algo que decir, alerta? No, que la nenita cuenta los chistes excelentes, de verdad, buenísimos. Nenita, un chiste excelente, uno y uno. Un chistecito, uno y uno, un rifirrafe. Uno y uno, nenita. Pero se ríen. Sí, nosotros nos vamos a reír. Pero se ríen. Un señor que llegó a la casa, pues llegó borracho como a las dos de la mañana y cuando estaba entrando al espejo se miró y tenía un chupón aquí en el cuello. ¡Ah, caramba! Y yo, ¡ay, ahora yo qué voy a hacer esas mionas! ¿Cómo me volvieron este perrito, güey? Y encontró al niño ahí y dijo, ¡ay, qué papayazo tan berraco! Y se puso a jugar con el niño, pan, 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 y le dio una palmada. Y la señora se despertó y le dijo, ¡ay, qué te pasó! Dijo, es que el niño, mire cómo me chupetió el cuello. Le dijo, ¡dele duro, que mira a mí cómo me tiene las pochecas! ¡Alerta, alerta! Los mejores chistes, imagínate que el tipo que llega borracho y al otro día la mujer, ¿usted a qué hora llegó? Yo llegué a las seis y cinco, ¡mentiroso, son las once de la mañana! Digo, por eso seis y cinco son once. Muy bien, Manuel Teodoro. Manuel Teodoro aparece en este momento porque tiene pregunta política para el exalcalde Gustavo Petro, Manuel Teodoro. Háblenle al... Y con Malú por ahí también está. Al candidato Petro, que está muy bien en las encuestas, Manuel Teodoro. Buenas noches, buenas noches. Pésimo día. Quiero entrevistar, aquí estamos con los periodistas, Marcela, 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 Marcela y Sandro Borges. No, no, no. Sandra Masuera. Sandra Masuera. Manuel. Marcela, de Filipinas, Manuel Teodoro. La pregunta para el candidato, ¿cuál candidato era? Gustavo Petro, Manuel. Gustavo Petro. Aquí estamos, mi querido Manuel, un saludo para ti. Para Malú, que está por ahí con su risa. Candidata, digo candidato. ¿Qué haría usted por la Colombia? Usted haría por Colombia. ¿Qué haría por la Colombia? Una obra humana. ¿Qué pregunta tan inteligente? Muy bien. ¿Qué haría usted, candidato Petro? Bueno, primero que todo, buenos días. No quiero hablar de política, quiero hablar de fútbol. De la Selección Colombia. Ah, mira. Humana. Selección Colombia. proponerle al candidato al candidato que la próxima campaña me prometa que le va a bajar el precio al perico porque ya un café con leche vale 3.500 al menos a 2.000 se lo prometo mi querido manuel para que usted esté feliz igual que maluja o maluja bogotá ríe 2.0 don hediondo agéndanos ocho y media de la noche que va a suceder entonces estamos muy contentos de volver como diría la nenita a los escenarios escenarios estamos muy contentos de volver a los escenarios al teatro astor a los empresarios a city tv al doctor julio mario al doctor luis carlos al doctor mom potes a todos muchas gracias por la oportunidad el regreso a los escenarios es esta noche a partir de las 8 y 30 en el teatro vive astor cierto si así se llama ahora vive a esto se llamaba a esto pero vive a esto bueno entonces va a ser a partir de las 8 y 30 queriéndome dios y va a haber una sorpresa que no se la puedo decir pero es de baile sí es un se ha visto su merced unos de cali que llaman como delirio y si no es delirio pero pero baila pero es un delirio total va a haber un show buenísimo antes de y luego donde dios a partir de las 8 de la noche vamos a presentar como novedad por ejemplo a norberto se va a estar por primera vez en las tablas porque mandó a hacer unos muebles me dijo una prima usted que es caca 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 carpintero como por cuánto me hace una caca una caca cama una caca cama aunque a su merced se sabía el chiste ella estuvo ahí le como sería dijo pues esa cama llegué le dije esa cama le vale unos 300 mil pesos hacerle esa cama poniendo usted la madera y llegó y me dijo y si yo popo y si yo popo y si yo popo pongo la mamá la mamá la mamadera entonces no me lo olvide el show esta noche a partir de las 8 y 30 de la noche dios mediante en el teatro astor boletas la verdad ni ya pa que doy el número porque ya se agotaron bueno no mentira 593 6300 en tu boleta 593 6300 marcelito muchas gracias y sandrita por esta oportunidad tan linda de estar con esta gente tan hermosa de bravísimo y de city tv gracias al director también porque ahorita llegó y me fue el primero que me esperó ahí en el carro bajándome me saluda me saluda yo claro si él es así quería fotos y todo y eso me tocó hacerle historia y foto y todo de todo no es un fan ay salúdeme salúdeme yo para don G de hondo aquí tengo su cobijita no pero a ver las normas de bioseguridad roja como la de Santa Fe ay la de Santa Fecito ay claro ay la de Santa Fecito roja con blanco 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 roja con blanco